Está llorando el camino, viajan silente mis pasos Recorriendo la vereda, mojándola con mi llanto Me voy como el peregrino, sin resignarme al fracaso Y en mi pecho los latidos, bajo este reseco manto Me despido de los míos, el llano que quiero tanto Mi corazón compungido, pierde el grito en el ocaso Salude la garza blanca, que se bañaba en el charco Se dibujó mi semblanza, y se espantó el taotaco Pillaron las paraulatas, unos trinitos opacos La ovejita dio la espalda, los apríticos remanos Si oyes mi voz malherida, dando ecos en el espacio Lleno de duelo y pesar, en solitario y sin descanso Hasta que al fin te consiga, para llevarte hasta el rancho A lo mejor la gestina, ya lastimaron los trazos Lo puro que se admira, en tu porte suave y blanco Donde te encuentro querida, que de ti ya perdí el rastro ¡Gracias! ¡Gracias! Todo afligido, angustiado, agriero monologando Y al quedarme adormitado, sueño que vuelve al regazo Esto si es duro, amistad, es pa' que le sigo contando Pero rendirme y dejarle, sería darle el gusto al diablo Es capaz desde el cariño y al amor le das maltrato No soportaría mirarte con el alma hecha a pedazos Sabes muy bien que destino se encarga de los ingratos No hagas caso a las falacias de los lisonjeros labios Al principio te empalaga, pero al final son amargas Víboras de encrucijada y cazador con su lazo Señor todopoderoso, diéndole tu los brazos No permita que se hunde en el cenagoso barro Que ya no le pertenece al bajo mundo profano Ayuda al león y potencia de entender su pecado Y regrese para siempre a los jardines sagrados Y a la armonía de la fuente vuelvan sus labios el rastro